Carcinia Cambogia Plus Conoce todo su beneficio. El árbol de la Carcinia Cambogia Plus es el tamarindo malabar. Tiene una forma muy característica de arbusto y existe un amplio abanico de variedades. Todas ellas son muy apreciadas gracias a sus múltiples cualidades y propiedades para la salud. A la hora de comprar el suplemento de Garcinia Cambogia Plus, te recomiendo la tienda online BioEvolario. La puedes encontrar en distintos formatos que se adaptan a todo tipo de gustos y necesidades. Además, la relación calidad y precio es fantástica. Garcinia Cambogia Propiedad y beneficio de la Garcinia Cambogia Plus Este ingrediente se ha venido utilizando en la India desde tiempos remotos con un amplio abanico de uso tanto medicinales como de condimento de platos tradicionales. En occidente, es un suplemento alimenticio que se utiliza sobre todo para perder peso. Saciante Saciante Generalmente, la Garcinia Cambogia Plus se utiliza como suplemento alimenticio para adelgazar. Una de sus principales propiedades es que elimina la sensación del apetito. De esta manera, al ingerir menos alimento, es más sencillo controlar el peso corporal. Grasas Otra de las propiedades de la Garcinia Cambogia Plus, relacionada con la pérdida de peso, es que este suplemento reduce de manera notable la creación de grasa por el organismo después de la ingesta de alimentos. Autocidantes Además de los beneficios a nivel funcional, esta planta natural es autocidante de manera que es fantástica para prevenir la aparición de signos de envejecimiento en la piel. Además, cuenta con algunos principios activos que protegen la piel de los rayos UVA de sol. Y por último, lo relativo a la toma de Garcinia Cambogia Plus, lo ideal es tomar un suplemento con cada comida, justo 30 minutos antes de empezar a comer, la doce diaria recomendada es de 2.800 miligramos diario.